...un momento tan especial como este. Dejó la vara alta el hombre, así que los que no se han casado, ya saben ya lo que se enfrentan. Bueno, vamos a hablar ahora de un joven que comenzó muy chico, a los 14 años, luchando por su carrera musical y consolidarse en Viva de Chato 2014, la verdad es su gran sueño. De a poco y con mucho esfuerzo, este joven cantante chileno se está transformando en la nueva promesa de la música tropical chilena. Estas imágenes son parte de la gira nacional que Jordan realizó en el año 2013, 15 años, batallando para ser un ídolo y lograr esto. Productor, compositor y cantante, Jordan comenzó su carrera musical a los 14 años como vocalista del grupo La Gran Magia Tropical. A los 17 decide emprender un nuevo proyecto musical, el que sería llamado Voltaje. En este trabajo Jordan se aventuró y compuso sus propios temas, lo que años después terminó siendo disco de oro con más de 10.000 copias vendidas en todo Chile. Hoy es considerado la revelación de Viva de Chato. Es una gran oportunidad para mi carrera para mostrarle a todo Chile y a través de las pantallas de Mega y en un escenario tan importante como lo es Viva de Chato, como es un show de Jordan en vivo. Un año muy agitado para uno de los representantes del género tropical en Chile. Después de haber recorrido varios escenarios nacionales, este sábado será uno de los platos fuertes del festival más popular del verano. Con 15 años sobre los escenarios, este año se da el lujo de relanzar sus mejores éxitos en un disco acompañado de un documental que cuenta sus altos y bajos en la música y en su vida. Después de años de esfuerzo, está logrando transformarse en un referente del Sound en Chile. Viva de Chato 2014. Vamos al exterior para contarles del temporal de viento de 140 kilómetros por hora y un fuerte oleaje, bien digo, sí que sí.